Gracias. 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 Señoras y señores, sean todos bienvenidos al Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Gracias por acompañarnos en esta ocasión especial, rueda de prensa en la cual abordaremos el tópico de matrimonio infantil y uniones tempranas. Muchísimas gracias a cada uno de los presentes por formar parte. Esto es un tema de Estado. Sobre los colores, sobre los partidos, está esta decisión importante de abordar una temática que preocupa tanto a la sociedad dominicana. Procedemos inmediatamente a invitar a ponernos todos de pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Muy buenos días!!! ¡Gracias! 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 Muy buenos días. Excelentísimo señor Presidente Luisa Binader, doña Raquel Arbaje, Primera Dama, Paula Gladysla, directora de Conani, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, distinguidos ministros, legisladores y autoridades, señora Rosa El Carte, representante de UNICEF en República Dominicana, señora Sonia Vázquez, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en República Dominicana. Invitados especiales, señoras y señores, si olvidé a alguien, por favor, siéntanse incluidos. Me corresponde resaltar los compromisos internacionales adoptados por el Estado Dominicano en relación al matrimonio infantil, los cuales, por ser sus normas de naturaleza vinculante para el país, debemos velar por su estricto cumplimiento, sin excepciones ni concesiones a su fiel ejecución. Vale la pena establecer claramente una definición de la violación a las normas internacionales que incumplimos. El matrimonio infantil se caracteriza como una unión mediante un vínculo de derecho o de hecho, a través del cual una persona menor de 18 años convive en una relación de pareja con otra persona, que puede o no ser mayor de edad. Ese es un tema trascendental en materia de derechos humanos, el cual merece nuestra máxima atención y que el liderazgo nacional se aboque a proscribir en nuestro país de una vez por todas. La República Dominicana ha adoptado la mayoría de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos más importantes. Inicio mencionando el más trascendental de todos los instrumentos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El fundamento que norma la convivencia de toda nación que aspira pertenecer al mundo civilizado. Proclamada en búsqueda de un ideal común para todos los pueblos y naciones, la Declaración estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente y expresó que no podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. En consecuencia, el consentimiento no puede ser libre y pleno cuando una de las partes no es adecuadamente madura. En palabras de una diplomática pakistani, la Declaración es, abro la cita, un código de comportamiento civilizado que tiene aplicación no solo a las relaciones internacionales, sino también a los asuntos domésticos. Fin de la cita. Por otro lado, en el marco de la OEA, encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, cuyo artículo 19 sobre los derechos del niño señala que, cito, todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Cierro la cita. En 1979 fue adoptada la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual estableció en su artículo 16, inciso 2, cito, no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. Fin de la cita. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha propuesto en una recomendación general que la edad mínima para contraer matrimonio se fije en los 18 años. No menos importante es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que garantiza y protege el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños. Más recientemente, en 2015, la República Dominicana se comprometió al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a cumplir con la meta del objetivo 5, la meta 5.3 que nos compromete a, cito, erradicar todas las prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil, temprano y forzado. Fin de la cita. Por nuestra parte, la Constitución Dominicana establece en su artículo 5 que el principio fundamental en que se basa nuestra Carta es la dignidad humana y en su artículo 56 declara del más alto interés nacional la protección de los niños, niñas y adolescentes. Las uniones tempranas son una violación grave a los derechos humanos y al don de la vida. Independientemente de que se trate de un niño o una niña, estos escenarios se prestan para la explotación y el abuso sexual sistemático contra niñas y adolescentes. Numerosos estudios revelan de manera enfática que los menores que se casan o unen antes de los 18 años se encuentran más expuestos a convertirse en víctimas de violencia física, emocional y sexual por parte de sus parejas. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, señor presidente, continuaremos luchando contra este flagelo que representa el matrimonio infantil, seguiremos enarbolando toda campaña e iniciativa internacional que promueve el bienestar supremo de la niñez y velaremos por el pleno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano. En este momento tenemos en nuestras manos el presente y futuro de esta generación, que merece nuestra atención y a la que no debemos defraudar. Podemos cambiar y romper los patrones culturales nocivos que por décadas han limitado el crecimiento sano de nuestros niños y niñas y, por tanto, del país. Ninguna sociedad puede aspirar a un desarrollo humano pleno y armonioso, mientras persistan en su seno el lastre que son las perniciosas uniones tempranas de menores. La República Dominicana aceptó libremente una responsabilidad frente a la comunidad internacional a través de las firmas que ha colocado los diversos instrumentos internacionales antes señalados. Los niños, niñas y adolescentes de nuestro país merecen que finalmente se cumpla con ellos, asumiendo nuestros compromisos ya. Muchas gracias. Agradecemos al Ministro de Relaciones Exteriores por sus palabras. Así es, un compromiso de todos. Nuestros niños, niñas y adolescentes son responsabilidad del Estado Dominicano y hoy debemos asumir una postura responsable ante ellos. Señoras y señores, el cambio se siente también con esta participación de niñas, niños y adolescentes de los hogares de paso del CONANI. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Aplauso cálido! ¡Auditorio de pie! ¡Cuánto talento! Ahí están nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestros hogares de Paso del Conani. Que se sienta ese aplauso y vamos a pedir a nuestros talentos que les muestren las cartulinas, por favor. Aquí nuestra mesa de honor les felicita uno a uno. Tremendo trabajo. Cuánto talento tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Y así los queremos ver jugando, los queremos ver entreteniéndose, los queremos ver siendo parte de esas actividades que forman lo que debe ser ese día a día de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Y ellos dicen no al matrimonio infantil, no a las uniones a temprana edad. Y cada uno de los presentes podemos ser parte de las decisiones que se tomen a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que aquí estamos, como un tema de Estado, sin partidos, sin colores, sino por el bien de nuestros más pequeños, del presente y del futuro de nuestra sociedad. Yo creo que podemos repetir ese aplauso porque la verdad es que se lucieron nuestros chicos. excelente, tremenda participación. Inmediatamente, señoras y señores, procedemos a introducir las palabras del honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Excelentísimo, señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, excelentísima primera dama de la República Dominicana, doña Raquel Arbaje, distinguidos, distinguidas representantes del UNICEF y demás órganos internacionales, señores ministros, ministras y diferentes titulares de organismos que trabajan a favor de la niñez en la República Dominicana, voceros de las diferentes bancadas de los partidos políticos que tienen representación en la Cámara de Diputados. Y quiero hacer una mención especial de la persona que introdujo en el Congreso Nacional el tema de la prohibición del matrimonio infantil por primera vez la entonces diputada Gloria Reyes, hoy directora de ProSoli, para quien pido un fuerte aplauso. Señoras y señores, distinguidos miembros de la prensa de la República Dominicana, quiero en estas breves palabras expresar la firme disposición y nuestro compromiso solemne en el Congreso Nacional de trabajar muy duro por la erradicación de manera definitiva de la República Dominicana del matrimonio entre personas con menos de 18 años. Y lo digo que nuestro más firme compromiso, porque la pasada semana, por una confusión comunicacional y por algunos argumentos legales, se dio una votación que lamentablemente no fue bien comunicada a toda la opinión pública. Y que se trató de juzgar a algunos diputados como que se oponían a que este mal fuera erradicado de la Constitución. Y como siempre soy una persona que actúa en positivo, de esto sacamos el mejor provecho. Y fue que al día siguiente logramos a unanimidad bajo la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la aprobación por parte de la Comisión del presentar al Pleno de los Diputados un informe con la solución definitiva del tema, es decir, la prohibición del matrimonio de personas de menores de 18 años. Y esto lo logramos a unanimidad con todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso Nacional. Y entonces, a partir de ese momento, han seguido ocurriendo cosas positivas porque la gran mayoría de la sociedad dominicana se ha mostrado con una apertura total a que de manera definitiva en el Congreso Nacional nosotros tomemos la decisión. Y mañana, perdón, el miércoles, el próximo miércoles que tenemos sesión, la participación aquí de los voceros de las diferentes bancadas, incluyendo el proponente de la iniciativa ante la Cámara de Diputados en esta etapa, el diputado José Horacio, demuestra esta presencia, esta participación que nos hemos reunido previamente con el señor Presidente de la República, la votación que ya hemos tenido en el Congreso Nacional, que en la Cámara de Diputados nuestra parte será aportada el próximo miércoles y puedo adelantar que existe el ánimo necesario para aprobarlo de urgencia en dos lecturas consecutivas y que vaya al Senado de la República. De manera que, por parte de los diputados, nosotros ya tenemos tomada nuestra decisión que será plasmada el próximo miércoles. Y reiteramos que cuantas veces tengamos que discutir el tema, estaremos firmes en el compromiso de la erradicación de esta plaga de nuestro sistema legal de la República Dominicana. Muchas gracias. Agradecemos al Presidente de la Cámara de Diputados por sus palabras, por su firmeza, por su verticalidad ante este tema. Procedemos, señoras y señores, inmediatamente a introducir las palabras del señor Presidente de la República, Luis Abinader. Perdón, Mariana. Como este es un tema de nación, donde estamos de acuerdo todas las fuerzas políticas de la República Dominicana, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, como es normal, como es en una democracia, pero en esto estamos de acuerdo todos. Yo quiero que los voceros de cada partido, de cada bancada que hay en el Congreso, puedan también dar y opinar ante el país de sus posiciones sobre este tema, que es un tema de nación. No es un tema del PRM, ni es un tema de ningún partido. Es un tema de nación donde nos hemos puesto de acuerdo todos para bien de la República Dominicana. Por lo tanto, pido, antes de mis palabras, que todos los partidos, empezando, empezaremos con el diputado Dionisio del Frente Amplio, de que puedan externar ante la población dominicana este acuerdo de toda la nación y de todos los partidos. Por favor, Dionisio. Gracias, señor, excelentísimo señor Presidente de la República, señor Luis Sabinader, a todos nuestros colegas, funcionarios, la señora Raquel Alvaje. El Frente Amplio y el Bloco Juan Pablo Duarte, que representa Dominicano por el Cambio y el Frente Amplio, está comprometido con este tema. Y el hecho de que el Presidente de la República convoque esto es una muestra de que no hay dispensa de edad, de que 15, 16 años. Es que este es un tema de pobreza. El problema del matrimonio infantil es un problema de pobreza y con esta iniciativa y con esta decisión del Presidente de la República se le pone un paré a milenios, milenios, señores, de años, desde que la mayoría de edad se alcanzó a los 12 años. Hoy venimos arrastrando este problema del matrimonio infantil. Creo que esta decisión, señor Presidente, le pone un paro definitivo a cualquier dispensa para que en la República Dominicana el matrimonio o las uniones, como dice la Constitución, sean a partir de los 18 años y con toda la consecuencia después de los 18 años. No hay forma de que de 15, 16, 17, no, 18 años, ya sea por matrimonio legítimo o ya sea por uniones consensuales, como dice la Constitución. Felicidades y este es un tema del país y este es el inicio de empezar a trabajar por la erradicación de la pobreza en la República Dominicana. Muchas gracias. Diputado Julito Fulcal del Partido Revolucionario. Próximo señor Presidente de la República, Luis Sabinader, excelentísima señora Primera Dama, doña Raquel Albaje, y con ustedes dos, a todo el equipo de funcionarios que lo acompañan. Compañero Alfredo Pecheco, presidente de la Cámara de Diputados, y con usted extensivo, a todos los voceros de los diferentes bloques parlamentarios acreditados en la Cámara. Sean mis primeras palabras para felicitar sinceramente el gesto de apertura del presidente de la República, Luis Sabinader, de ante un tema tan trascendente como este, un tema nación, antes de hablarle al país, reunirse con los voceros de la Cámara de Diputados de todos los partidos políticos para consensuar el planteamiento a hacer ante el país y el mundo respecto al tema. Es de decir, en nombre del bloque de diputados y diputadas del Partido Revolucionario Moderno, que como ha sido iniciativa inicial de este bloque en el cuatrenio pasado, presentada precisamente, como ha dicho don Pacheco, por la entonces diputada Gloria Reyes, este es un compromiso del PRM, de su bloque de diputados, señoras y señores, de contribuir a que se radicara definitivamente esta práctica malsana, dañina, que tanto ha lesionado a nuestros jóvenes, niños y adolescentes y que a partir del miércoles, como ha expresado nuestro presidente, estaremos aprobando de urgencia este proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil de menores, sea entre menores o de menores con mayores en cualquier tipo de modalidad de la República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente. El diputado Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, buenas tardes, honorable Luis Rodolfo Binader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. Honorable Raquel Arbajes, primera dama de la República, distinguido amigo Paliza, ministro administrativo de la Presidencia y en él a todos y cada uno de los ministros que acompañan al presidente de la República en esta reunión. Honorable Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Diputado y en él a todos y cada uno de mis colegas voceros de la diferente bancada que hacemos vida común en la Cámara de Diputados. Mi presencia acá en esta distinguida y honorable convocatoria tiene mucho que ver con saludar la iniciativa de que es posible ponernos de acuerdos en temas comunes. Acá no hay banderías políticas absolutamente ninguna que pudiéramos sacarle capital político a una iniciativa de tanto interés para la sociedad dominicana. Como representante vocero oficial del bloque del Partido de la Liberación Dominicana no solamente nos hacemos compromisarios de esta iniciativa sino que también en el periodo pasado fuimos hicimos causa común con esta iniciativa que con mucha hidalguía fueron defendidas por honorables diputados del bloque del PRM. Nosotros no tenemos frontera para que lo que sea en tema país que beneficien a la sociedad dominicana ponerlo de acuerdo. Es posible enviarle un mensaje a la sociedad dominicana que mientras existan temas de interés general los partidos políticos pudieran arrear su bandera y luchar por lo mismo. Mi presencia aquí y nuestra intervención próximamente el miércoles que viene dejará sentada con mucho más profundidad lo que significa eliminar la posibilidad de los acuerdos entre partes para que menores de edad pudieran contraer el matrimonio. De manera que en nombre del Partido de la Liberación de la Liberación Dominicana en nombre de mi bloque que tengo la honrosa distinción de honrar con mi presencia no solamente saludo esta iniciativa de ponernos de acuerdo en este tema y en otros que tendrán que surgir a los fines de que la República Dominicana siga avanzando. Apostamos al éxito del gobierno el éxito del gobierno es el éxito del país por lo tanto la diferencia interna entre partidos la podremos sostener en la diferencia que tiene que ver con cómo abordar temas pero temas como este tema país podrán contar de manera irrestricta con que el Partido de la Liberación Dominicana y sus bloques partidarios en el Congreso haremos causa común con el beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Diputado Rubén Maldonado expresidente de la Cámara y vocero de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias presidente antes que todo saludar al excelentísimo señor presidente y a su señora esposa y con ello a todos los demás integrantes miembros del gobierno creo que estamos hoy haciendo historia creo que el señor presidente don Luis Abinader ha creado las condiciones necesarias para que demos un paso importantísimo en República Dominicana con el conocimiento de los temas que hoy estamos tratando en los cuales como bien ha planteado el señor presidente estamos todos de acuerdo es fundamental y crea las condiciones para que de aquí en adelante todos los temas que nos unen seamos capaces de reunirnos discutirlo y ponerlo en ejecución en nombre del partido la Fuerza del Pueblo y del presidente Leonel Fernández a quien le comunicamos de esta reunión y los motivos de este encuentro queremos decirle señor presidente que le damos la gracia por permitirnos esta oportunidad en nombre de nuestra organización política permitirnos trabajar juntos como nación en un tema tan importante como es la erradicación del matrimonio infantil en la República Dominicana en consecuencia queremos exhortarlo a que actitudes como esta sigamos multiplicándolas que sigamos haciendo cosas como esta en beneficio de nuestra nación en beneficio de nuestro país muchas gracias presidente diputado José Horacio Rodríguez proponente del proyecto y en este caso vocero del partido Alianza País muchas gracias buenas tardes ya excelentísimo señor presidente primera dama colegas funcionarios invitados amigos de la prensa para mí es sumamente emocionante participar de este acto de esta actividad en el Palacio Nacional y yo creo que el hecho de que se pueda alcanzar este consenso es un ejemplo de que la buena política si existe de que podemos ponernos de acuerdo para defender el bien común que de eso se trata una acción colectiva por el bienestar colectivo y en este caso por el bienestar de segmentos de los segmentos más vulnerables de la sociedad dominicana que son nuestras niñas y nuestros niños nuestros adolescentes quiero simplemente agregar que esta ley será un paso de avance que esperamos como dijo el presidente de la cámara que sea aprobada el próximo miércoles será un paso de avance pero estamos todas y todos conscientes gobierno y congreso de que es insuficiente y de que debe venir acompañada de políticas públicas integrales en muchos ámbitos que nos ayuden a promover un cambio de cultura trabajar en el ámbito de la educación y del combate a la pobreza porque estos son todos factores que inciden en esta problemática en todas las políticas públicas orientadas en ese sentido ahí está mi querida Gloria que ha sido propulsora desde hace muchos años atrás de esta iniciativa para impulsar todas esas medidas integrales podrá este gobierno siempre contar con el apoyo de Alianza País así que muchísimas gracias y enhorabuena diputado Héctor Félix del partido revolucionario dominicano Héctor Félix gracias señor presidente constitucional de la república Luis Abinader junto a su querida esposa doña Raquel Alvaje junto a ellos todos los funcionarios presentes y toda la prensa en sentido general para nosotros es de gran satisfacción que en esta sala también esté mi querida amiga Gloria que fue quien introdujo este tema en el congreso en el periodo pasado y que también felicitar a nuestro amigo Horacio por haber asumido inmediatamente llegó al congreso este tema este es un tema país y nosotros felicitamos al honorable presidente de la república por haber convocado a todas las fuerzas políticas para que juntos hagamos un compromiso de que de manera definitiva sea erradicada de una vez y por siempre ese mal que a veces lo vemos con una ley lo prohibimos con una ley pero el gran mal está en la sociedad abajo que también presidente tenemos que combatir porque nos encontramos nosotros que venimos de campo nos encontramos con ese tema a diario y esa parte la ley no lo va a prohibir nosotros 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 si queremos presidente que el trabajo que usted viene llevando en el bienestar de erradicar también la parte de la pobreza que es lo que contrae este tema en los barrios y en los pueblos pobres así es que muchas gracias y pueden contar con nosotros con el partido revolucionario dominicano que el miércoles estaremos en primera fila dando el apoyo a esta ley que es el inicio de la erradicación del matrimonio infantil muchas gracias Máximo Castro Silverio vocero del partido reformista y decano de los legisladores de la república dominicana gracias presidente primera dama presidente de la cámara señores ministros distinguidos amigos todos primero yo que he visto tanto presidente debo decir que estamos inaugurando un nuevo estilo en la república dominicana de gobernar un presidente que se ha convertido en un constructor de consenso para las cosas importantes de la nación yo creo que amerita realmente un reconocimiento y que estemos dispuestos a apoyar las cosas que son del país para eso siempre estaremos siempre hemos estado como guardián del congreso y como comprometido como comprometido que estamos como partido partido reformista social cristiano que ideológicamente aboga por ese tipo de propuestas va a contar con nosotros decirle a gloria gloria tú eres una gloria para la juventud para los jóvenes tuviste la valentía de hacerlo tuviste la valentía de hacer la propuesta pero no dio tiempo porque había que desglosar el código civil y ahora con la disposición que tenemos del primer mandatario de la nación el que al final lo promulga entonces en la construcción de ese consenso que sirve de ejemplo para las cosas importantes del país también el presidente de la cámara de diputados que ha tenido también mucha inteligencia para construir los consensos y un alumno importante del presidente de la república que no le pregunta lo interpreta lo que siento en el presidente de la cámara de diputados que no le pregunta mucho al presidente sino que lo interpreta y cuando él interpreta lo que el presidente quiere bien del país entonces comienza el consenso y logra este objetivo ahí estaremos quiero felicitar a Horacio que es proponente de la segunda parte junto con Gloria que lo inició y decirle que van a contar como han contado siempre para todas las cosas en beneficio del pueblo dominicano muchas gracias Elías Huesin Chávez vocero del PQDC partido el BIS y el PCR muchas gracias muchas gracias presidente señor presidente de la república Luis Abinader señora primera dama Raquel Arbaje distinguidos colegas diputados presidente y señores ministros dicen que hablar de último siempre es un poco mejor pero no creo que sea así en este caso los colegas que han intervenido han agotado los puntos esenciales y solamente quiero destacar que en la historia reciente de nuestra república no había visto un acto de la envergadura y de la importancia que este tiene por iniciativa de un presidente de la república tengo que decir aquí con mucha honestidad que ese estilo que está demostrando el señor presidente Luis Abinader me recuerda mucho al doctor José Francisco Peña Gómez que fue a nuestro modo de ver el gran táctico de las alianzas y de los consensos en la república dominicana por tanto lo veo al presidente como un discípulo aventajado de ese que fue un gran líder en la república dominicana este tema nos dice claramente el tipo de sociedad que queremos para el mediano y largo plazo este es un tema de país como lo ha definido el presidente y este tipo de temas siempre tendrá el respaldo de nuestra organización política así como de los partidos que nosotros representamos en la cámara de diputados establece un precedente porque se ocupa del núcleo fundamental de la familia y del núcleo fundamental de una sociedad de manera que con las dos manos señor presidente nosotros vamos a aprobar y a respaldar esta iniciativa muchas gracias muchísimas gracias a todos los voceros de los diferentes partidos en el congreso nacional eso nos dice de la madurez de la comunidad política en la república dominicana y de la fortaleza de nuestra democracia estamos tenemos diferencia en una gran cantidad de políticas públicas como es normal en una democracia y la vamos a seguir teniendo pero en estos aspectos fundamentales para nuestro país todos absolutamente todos podemos unirnos y definir las políticas públicas correctas señor presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco honorable y querida primera dama raquel arbajes ministros altos funcionarios de la nación viceministros invitados especiales estimados amigos de la prensa hoy me dirijo a la nación dominicana para reafirmar el compromiso de todos de toda la comunidad política que hemos asumido tolerancia cero al matrimonio infantil y a las uniones tempranas el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad vulneran sus derechos fundamentales a la educación a su desarrollo psicosocial a la salud a una vida libre de violencia y al desarrollo de las capacidades de los niños niñas y adolescentes es doloroso e inaceptable que la república dominicana ocupe el primer lugar en latinoamérica y el caribe de matrimonios infantiles y uniones tempranas el 12% el 12% de los menores de 15 años han sido víctimas del matrimonio infantil y esas uniones tempranas de igual manera en el año 2019 el 24.5% de los nacimientos fueron de madres menores de 19 años estamos aquí todos comprometidos todos los representantes de los partidos políticos y de la sociedad dominicana para crear las condiciones para cambiar esta realidad y por eso felicito al congreso nacional primero en la cámara de diputados que hoy se comprometen a derogar las excepciones dispuestas en el código civil de la República Dominicana que permiten contraer matrimonios antes de los 18 años así como todas las legislaciones civiles que faciliten legitimen y legalicen estos matrimonios y uniones tempranas es el momento de hacer un cambio en el destino y la vida de nuestras niñas y niños y adolescentes para asegurarles una educación integral y un desarrollo pleno dominicanas y dominicanos hombres mujeres madres padres abuelos tíos hermanos es nuestro deber y obligación como personas adultas el velar por la protección y el pleno desarrollo de nuestras niñas niños y adolescentes el matrimonio infantil y las uniones tempranas generalmente orquestadas por personas adultas aumentan la probabilidad de que las niñas y adolescentes deserten del sistema educativo tengan embarazos tempranos tengan mayor riesgo de mortalidad materna sean víctimas de violencia de explotación sexual y comercial perpetuando así el ciclo de la pobreza que impide su pleno desarrollo no podemos continuar tolerando estas prácticas nocivas que afectan no solo a las niñas y las adolescentes sino a toda la sociedad dominicana no puede haber desarrollo sin garantizar a nuestras niñas y adolescentes el desarrollo a construir su proyecto de vida a desarrollarse social profesional y científicamente adicionalmente y en virtud de la pandemia del COVID-19 que sigue impactando a nuestro país y el mundo se advierte sobre los efectos de la misma en términos de aumento de los casos de embarazos no intencionales violencia por razón de género y otras prácticas como las uniones tempranas esta realidad nos obliga a reforzar la acción gubernamental para la protección de nuestras niñas y adolescentes y atendiendo al contexto multidimensional que favorece el matrimonio infantil las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes anunciamos hoy al país en unión y consenso con todas las fuerzas políticas las siguientes acciones se crea el gabinete de niñez y adolescencia como mecanismo de coordinación interinstitucional al más alto nivel al más alto nivel y para que puedan ver el compromiso de este gobierno le he pedido a la primera dama Raquel Arbaje para que sea la coordinadora la presidenta la presidenta de este gabinete y que sea coordinado por el consejo nacional de la niñez y de la adolescencia además este gabinete de niñez y adolescencia estará integrado por el ministerio de la mujer el ministerio de salud pública el ministerio de educación el ministerio de trabajo el ministerio de deportes el ministerio de cultura de juventud el programa progresando con solidaridad prosoli con gloria reyes a la cabeza el servicio nacional de salud el instituto nacional de atención íntegra a la primera infancia y la procuraduría general de la república también para que sea este gabinete y actúe en sentido país y como un verdadero acuerdo de toda la nación le he pedido a cada a los voceros de cada una de las bancadas en el en la Cámara de Diputados que también sean miembros de este gabinete para que nos ayuden a que sea un gabinete de unión nacional y de consenso de todos los sectores como lo es hoy esta política segundo formular el plan de prevención de uniones tempranas y revisar el plan de reducción de embarazos adolescentes para su integración en una política que unifique la respuesta gubernamental a estas problemáticas con la asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA tercero vamos a fortalecer las respuestas a las necesidades más urgentes de acceso a información educación servicios de salud integral y sobre el sistema de protección de niños niñas y adolescentes cuarto vamos a llevar a cabo una campaña nacional con énfasis en lo local que involucre a las comunidades juntas de vecinos juntas locales de restitución de derechos iglesias y demás organizaciones comunitarias para la prevención y erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas quinto estaremos implementando un programa de acreditación a personas con liderazgo en sus comunidades para estimular la promoción de una cultura de paz igualdad y derechos con esta acción nos proponemos ampliar las buenas prácticas la veeduría social y comunitaria para la prevención del matrimonio infantil las uniones tempranas y embarazos en adolescentes sexto anunciamos el fortalecimiento del programa nacional de servicios de salud integral para adolescentes PRONAISA implementado por el ministerio de salud pública y el servicio nacional de salud a través del cual vamos a ampliar la cobertura y calidad de la oferta de servicios para la población adolescente que garantice el acceso a consejería y a la prevención de embarazos séptimo instruyo al ministerio de salud a la procuraduría general de la república y a CONANI para que actualicen los protocolos y fortalezcan el sistema de vigilancia para la detección protección y denuncia del matrimonio infantil y las uniones tempranas octavo en el ámbito de la educación instruyo al ministerio de educación a implementar acciones inmediatas orientadas a la permanencia y continuidad de las niñas y niños y adolescentes en las escuelas dándoles herramientas que amplíen sus oportunidades y proyectos de vida así como un programa de educación integral en salud crianza positiva y paternidad activa dirigida a las asociaciones de padres madres y amigos de la escuela noveno vamos a impulsar actividades de participación y empoderamiento infantil estableciendo la coordinación con los gobiernos locales para desarrollar actividades sociales culturales tecnológicas y recreativas dirigidas a niños niños y adolescentes para su empoderamiento reconocimiento de sus derechos y participación ciudadana décimo instruyo a todos los organismos responsables de políticas económicas y sociales a facilitar los presupuestos necesarios para llegar a cabo estas acciones de prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas para la implementación de estas políticas estaremos iniciando en los 20 municipios identificados como los de mayor incidencia de matrimonio infantil uniones tempranas embarazo en adolescentes y deserción escolar entre los que se destacan santo domingo oeste santiago da jabón el distrito nacional santo domingo norte santo domingo oeste higüey san cristóbal san cristóbal los alcarizos puerto plata san francisco san francisco de macorís san juan de la maguana baní san pedro de macorís barahona jimaní y asua entre otros para luego continuar de manera progresiva en el resto del país hoy hemos podido demostrar que podemos trabajar unidos y vamos a trabajar unidos todo el país no importa el color del partido para un cambio de cultura para que la sonrisa la alegría los sueños la creatividad y las aspiraciones de nuestras niñas niños y adolescentes sean garantizados por el estado las familias y toda la sociedad que dios bendiga al pueblo dominicano muchas gracias aplauso 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 de pie de todo el auditorio agradecemos al señor presidente por sus palabras por su compromiso por unir voluntades para que hoy podamos crecernos como nación como estado para poder enfrentar esta problemática que nos aqueja y por supuesto poder tomar las medidas de lugar con este aplauso pues agradecemos al señor presidente por sus palabras agradecemos sus excelentes intenciones y por supuesto a todos los presentes que desde sus espacios van a contribuir para que esta problemática estamos hablando de las uniones tempranas del matrimonio infantil pueda enfrentarse con verticalidad con rectitud para proteger a nuestros niños niñas y adolescentes es momento entonces de aprovechar a que nuestros amigos de la prensa puedan capturar este momento fotografías verdaderamente importantes pedimos a nuestros invitados especiales por favor acomodarse en sus asientos para que las tomas de nuestros amigos de la prensa puedan ser los más oportunas posibles para poder multiplicar el mensaje que se está comunicando en este acto tan importante procedemos inmediatamente a abrir la sesión de preguntas y respuestas con nuestros amigos de la prensa tienen la palabra buenas buenas tardes la mascarilla bueno excelente la iniciativa aprovechar que ya en la mañana José Horacio y el mismo presidente han adelantado que las demás legislaciones que tengan que ver con el matrimonio infantil como la ley 3 las 659 serán tomadas en cuenta queremos saber que va a pasar con lo que establece el código penal que donde establece si se contempla poner como de orden público los casos de abuso sexual y que se pueda perseguir penalmente sin que los padres se querellen o en caso de que hayan retirado una querella porque son una de las cuestiones que más afectan el tema de matrimonio infantil o uniones tempranas para el caso de la persecución penal bien son temas que están en discusión de hecho en la comisión de justicia se abordó la necesidad de tocar también la ley 659 de actos del estado civil y de la ley 4999 que también establecen dispensas antes de la mayoría de edad y eso ha sido parte del enriquecimiento que ha hecho la comisión de justicia a nuestro proyecto de ley que el presidente pacheco lo puede decir porque estuvo presente presidiendo esa reunión ese día de manera extraordinaria que al proyecto se le agregó un párrafo un artículo haciendo esa salvedad de que esas disposiciones también quedan derogadas y en lo que tiene que ver con el código penal la comisión de justicia está también abocada en la discusión de ese proyecto porque son temas separados uno tiene que ver con la legislación civil y el otro tiene que ver con la legislación penal y cuando llegue el momento hay planificado un retiro en este mes de noviembre para iniciar la discusión también tomaremos en cuenta estos aspectos en coherencia con este acuerdo político al que ha llegado la nación el día de hoy o sea que para un poco aclarar si se contemplaría poner como de orden público para este tipo de casos ya que no va a haber dispensas y se eliminaría entonces si va a haber una persecución de facto y sin importar que intervenga una decisión del padre o de la madre para este tipo de casos eso se va a discutir cuando se esté debatiendo el código penal y eso está en proceso somos partidarios de que sea así como lo planteas que debe ser de orden público pero esa discusión está en curso ahora mismo en el congreso Buenas tardes Joan Vargas del periódico El Día señor presidente que información maneja o que está haciendo el gobierno dominicano sobre la denuncia hecha de que menores dominicanas son prostituidas en Argentina El canciller está aquí y puede responder porque le está dando seguimiento a ese tema Si buenas ante esa denuncia pública pues inmediatamente iniciamos una investigación a través de varias líneas obviamente nuestra embajada en Argentina es una de ellas pero también la embajada argentina en República Dominicana con las autoridades argentinas hemos enviado una nota inmediatamente solicitando que la policía argentina lleve a cabo una investigación hemos pedido a nuestra dirección de migración la salida a menores de 18 años hacia Argentina en los últimos dos años asimismo hemos solicitado a la migración argentina también la entrada a menores en los últimos dos años es decir estamos llevando a cabo una investigación por todas las líneas posibles y esto obviamente es intolerable si fuere demostrado de que es verdadero todavía no sabemos no tenemos una información concreta al respecto pero tan pronto tengamos datos los pondremos a conocimiento del público en general muchas gracias Roberto es bueno que informe el contacto que se hizo del ministerio con el actor que hizo la denuncia el actor Juan Fernández bueno si claro también tomamos contacto directamente con el actor Juan Fernández hemos tenido dos conversaciones con él de hecho en la segunda él aclaró que él no dijo que era en Argentina sino que eran diplomáticos por cierto así que también estamos sin embargo no ha querido revelar nombres buenas tardes en estos casos nosotros este gobierno está abierto a cualquier denuncia y a actuar lo importante es que sean responsables y actúan y digan nombres no importa quien sea que se va a actuar pero si se hacen denuncias que no sean eco de alguien que lo dijo en las redes sino que se hagan denuncias concretas que se actúen como quieran no tenemos informaciones según nos informaron ni de Argentina ni nuestra sobre esos casos ahora si los hay esa denuncia vamos a actuar de la manera más drástica posible bien buenas tardes señor presidente señor presidente ya el miércoles Wilson Pérez noticiero popular ya el miércoles sabemos que va a concluir este peregrinaje para aprobar para rechazar ya definitivamente lo que es el matrimonio infantil y todos los legisladores se han comprometido pero presidente en la provincia de Azua según las estadísticas que tienen los organismos que al efecto trabajan el tema es la provincia donde mayor incidencia de niñas embarazadas hay en todo el país me gustaría saber si este gabinete de alto nivel que usted ha designado en el día de hoy en general que tendrá la responsabilidad de trazar las políticas tanto el tema de la pobreza y el tema educativo que es a mi modo de ver lo que más incidencia causa en este problema de las niñas que salen embarazadas a temprana edad y específicamente el tema de la provincia de Azua va a ser eje de ese trabajo que va ese comité a trabajar señor presidente o la presidenta ya es sin nada la doctora Raquel que me pueda ayudar gracias muy buena pregunta el gabinete define las políticas públicas y no es una institución ni tiene tampoco ni va a tener oficinas sencillamente define las políticas públicas y eso será entonces ejecutado por el organismo indicado que en este caso es el CONANI y será también dependiendo de la naturaleza de los casos está el ministerio de la mujer y las instituciones que nosotros también mencionamos e incluso también los representantes los voceros en términos de definición de las políticas públicas eso es lo que hará ese gabinete ahora te adelanto y mencioné aquí Azua como uno de los municipios donde desgraciadamente habían y se habían identificado mayores casos aquí está la ministra de la mujer y quiero aprovechar para recordar que con un gran esfuerzo este gobierno va a abrir con todos los procesos burocráticos que hay normalmente en los gobiernos y las contrataciones pero está en el proceso de abrir 12 nuevas casas de acogida para violencia de género dentro de esos ahorros que hemos hecho para estos casos urgentes está la terminación que usted conoce de una casa de acogida que está en construcción en el municipio de Azua y la terminación de otra que está en los alcarrisos y después la contratación de 10 más en adición a las 3 que están funcionando hoy o sea que tendríamos entonces 15 casas de acogida cuando apenas hoy tenemos 3 y esto es parte porque fíjense que yo mencioné mucho el embarazo en adolescentes estas políticas públicas tienen que ser cohesionadas y por eso creamos el gabinete de niños y adolescentes porque están el embarazo en adolescentes es parte también de los daños que causa el matrimonio y las uniones infantiles y en ese caso de Azua así como en otros casos donde hay una alta incidencia usted puede estar seguro que las instituciones como es el caso de CONAN y el Ministerio de la Mujer y en algunos casos ya después que esté penalizado la Procuraduría deberá actuar muchas gracias de esta manera culminamos este acto especial agradeciendo a todos los presentes la voluntad férrea de nuestras autoridades de nuestros representantes se ha puesto en evidencia no al matrimonio infantil tolerancia cero a las uniones tempranas de esta manera culminamos este acto en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional agradecidos de cada uno de los presentes muy buenas tardes gracias gracias